Satisfecho porque el sueño que lo iniciamos hace cuatro años, cada día se va consolidando. Esta es la cuarta edición, ha existido una gran participación, 20 pescadores deportivos, 30 embarcaciones, un total de 70 pescadores aproximadamente, dos equipos extranjeros, peces de gran tamaño, gran concurrencia, gran participación de instituciones del Estado y emprendedores de toda la provincia de Manaví. Gran presencia de la gente, eso nos deja a nosotros contentos, satisfechos porque este evento cada día se consolida y hoy más que nunca el Ministerio de Acocultura y Pesca entrega un acuerdo ministerial en la cual avaliza a Puerto López como el cantón pionero en la organización de este tipo de eventos. Eso nos da un reconocimiento especial por demás de las caletas pesqueras del país. Así que actualmente el Festival de Dorado es único y propio de Puerto López, hay que seguirlo fortaleciendo. ¿Cómo ve la logística del municipio de Puerto López? Excelente, excelente, agradecerles a ustedes porque han estado cubriendo permanentemente desde las primeras horas de la mañana un equipo logístico, comunicación, comisaría, recursos humanos, talento humano, todos los que han estado trabajando, pero de manera especial yo quiero resaltar el compromiso de todos los compañeros de la Dirección de Turismo que siempre hemos estado al frente de este tipo de eventos y lo que queremos es seguirlo fortaleciendo independientemente de quien esté al frente de la dirección. Ahora está Pedro y pues hemos consensuado que tenemos que seguir trabajando solo con el único objetivo de hacer de que este evento cada día crezca y que Puerto López siga posicionándose en el Ecuador y en el mundo porque ahora tenemos dos equipos extranjeros, uno de Perú y otro de Canadá que el próximo año han comprometido a estar nuevamente acá, así que ese es nuestro objetivo. ¿Agradecer a la gente también que vino? Obviamente agradecer a la gente porque este evento sin los pescadores artesanales difícilmente lo podíamos realizar. Agradecer al gobierno municipal, al señor vicealcalde que estuvo presente, al señor alcalde, a toda la gente que estuvo acá, así que este evento es de Puerto López y es para la gente puertolopense, así que siempre los actores sociales son los pescadores artesanales y la gente que se suma.